Música Se hace por donde vas y desde aquí se vio el plan Si cada paraíso hundiste en el desierto y vas Dejando huellas de cegueras y contrariedad Maquinando mi vida, matriz que me vigila Flota sobre el mar, la erosión de nuestro pueblo Pronto cederá la basura de tu infierno Y al fondo quedará, tu fin se desploma Y esta es la escena que se mira en la TV Y la ves, y la veo, y la ves Ah, y la ves, y la veo, y la ves Ey, ey, se hace lo que quiero ser y lo que no va a ser Tus deseos quieren despertarme luego de que Solo el exceso de tus pasos quieren detener Nuestra reacción sanguínea Y la ves, y la veo, y la ves, original Y la ves, y la veo, y la ves, original Y la ves, y la veo, y la ves, ah Y la ves, y la veo, y la ves, ah Ah, me parece Desde el interior, haciendo rucho, haciendo reggae, haciendo rucho No es docilidad lo que guía de tus ojos No es de gobernar el sentido de tu opinión Y al fondo quedará, tu fin se desploma Y esté la escena que se mira en la TV Y la ves, y la veo, y la ves, eh Y la ves, y la veo, y la ves, ah Y la ves, y la veo, y la ves, original Y la ves, y la veo, y la ves, ah Desde el interior, te blessed Desde Villa Parceles Haciendo Roots & Colcha 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 Gracias.